En este lugar, el viceministro de Ciencia y Tecnologías de la Información y Comunicaciones de nuestro país invitado, el señor Min Wong Ki. Por favor. Estimados invitados, señoras y señores, buenos días. En primer lugar, quisiera dar mi sincera gratitud al Gobierno de España y su excelencia al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo por invitar a Corea como país invitado de la Industria Conectada 4.0. También quiero agradecer a todos los participantes, incluyendo Samsung, Telefone, Hyundai, Aenor, Siemens, Accenture y a todas las demás empresas participantes. Y es un honor para mí dar este keynote en este evento prestigioso de parte del Gobierno coreano. El mes pasado, el presidente Moon Jae-in y su majestad el rey Felipe VI se reunieron en Seúl y expresaron su opinión de que la industria conectada 4.0 facilitaría la cooperación bilateral entre dos países. Como podemos ver, la participación fuerte de ambos países hoy, tengo la confianza de que la confianza fortalecerá los vínculos sociales y económicos entre los dos países. Hablando de la fortaleza de la relación entre los dos países, les puede sorprender que si saben cuántas personas coreanas están siguiendo la liga y los partidos entre Real Madrid y Barcelona. Recientemente, cada vez más coreanos están apoyando a Valencia porque hay un jugador coreano, Kangin Lee. Es joven, pero es muy bueno, ¿no es así? Y no es difícil ver a las personas viendo la liga en el metro de Seúl a través de sus teléfonos inteligentes. Personalmente, yo soy un gran seguidor del tenis y sigo casi todos los partidos de Rafa Nadal y los tres grandes, incluyendo Roger Federer y Novak Djokovic. Nadal ayer perdió por un joven alemán, pero espero que él podrá ganar los próximos dos partidos y que puede ganar la final de ATP que va a tener lugar en Londres. Antes, no he podido ver los partidos en vivo porque ninguna empresa o televisión de cable incluían a los partidos de ATP en sus emisiones, pero a pesar de la disponibilidad de programas en Corea, puedo ver todos los partidos de Nadal con CATV por unos paquetes. de 15 dólares. Lo único que necesito es un PC o un teléfono que está conectado con la banda ancha de alta velocidad. Sí, estamos viviendo en un pueblo global único en el que podemos comprar productos y servicios en Madrid desde Seúl a través de Amazon, que es la empresa plataforma americana, y podemos seguir todas las acciones de BTS en Seúl desde Madrid a través de su canal de YouTube. oficial de BTS. De hecho, la transformación digital, la llamada revolución, la cuarta revolución industrial, cambia el concepto de espacio. Los contenidos digitales no son los únicos recursos intangibles desacoplados del concepto de las fronteras nacionales, los servicios financieros, de viajes, las fronteras nacionales, de viajes. Cualquier cosa digital, la cual puede creer en cualquier parte del mundo. Gracias a la expansión de las redes de Anshabanda con un almacenamiento masivo con la ley de Moore. Esto es una de las muchas características de la transformación. En su publicación de 2019, Going Digital, Formar Políticas, la OECD ha identificado siete vectores de la transformación digital. La escala sin más amplitud panorámica, tiempo dinámico y el capital intangible de las nueve fuentes de la creación de valor, transformación de espacio, empoderamiento de los bordes y finalmente las plataformas y los ecosistemas. No, no tengo la intención de explicar estos siete vectores en mi discurso. Si les interesa, por favor, visiten la página web de la OECD, Going Digital. En lugar de esto, voy a compartir mis pensamientos acerca de cómo podemos formar la transformación digital que beneficie la sociedad sin dejar a nadie atrás. Estamos al principio de la era digital en la que la informática y los datos están en todas partes. Las tecnologías y los datos animan la innovación y generan eficiencias y mejoran muchos servicios y bienes, permiten más comercio e inversión y facilitan la transferencia de tecnología. Ayudan a ampliar las fronteras de productividad, llevando a más crecimiento y oportunidades económicas. Sin embargo, a medida que ha progresado la transformación digital, el crecimiento ha ralentizado, planteando cuestiones acerca de la capacidad de las tecnologías digitales para mejorar la productividad. Pero esto significa que haya una brecha más entre las empresas más y las menos productivas. De hecho, las empresas de frontera aumentan su productividad y se benefician de la transformación. Pero las empresas que están quedando más atrasadas no siempre tienen las capacidades y los incentivos para adoptar las tecnologías, las últimas tecnologías. Esto es esencial permitir a estas empresas crecer o salirse fácilmente si es necesario. También es importante promocionar la difusión de las tecnologías digitales y los conocimientos relacionados para aumentar el crecimiento. La transformación requiere una inversión complementaria en conocimientos, cambios organizativos, innovación de procesos, además de nuevos sistemas y modelos de negocios. La escala creciente y la complejidad de estas inversiones complementarias significan que la transformación digital sea especialmente difícil para empresas no frontera, como las pequeñas y medianas y medianas empresas en los sectores menos intensivos en lo digital. De parte de los empleos, la transformación lleva algunas pérdidas de empleo. En los países OECD, en la última década, cuatro de cada diez empleos fueron creados en sectores intensivos en lo digital. Es importante asegurarse de que los trabajos se beneficien igualmente de la transformación digital y que tengan el empoderamiento de la mezcla de conocimientos, además del impacto social y económico en la productividad. El uso de las tecnologías ha mejorado las vidas de las personas en un mundo que está cambiando en un tiempo muy corto, pero los efectos son complicados porque los impactos no siempre son claros. Por ejemplo, las tecnologías digitales proporcionan oportunidades para mejorar el acceso a la información, las comunicaciones interpersonales y muchas servicios, mejorar la ciencia, mejorar la sanidad y enriquecer la educación. Por otra parte, pueden traer retos relacionados con los desequilibrios de la vida laboral, segregar a las personas en grupos parecidos, reducir la privacidad y llevar a la adicción a la pantalla, la depresión y el ciberbullying. Para asegurar que la transformación digital apoye el crecimiento y el bienestar, es crítico reducir las desigualdades que pueden ser exageradas por el progreso tecnológico. Formando una economía digital y una sociedad digital no es fácil, pero es esencial. El gobierno y los participantes tienen que trabajar juntos para formar el futuro digital que pueda aprovechar las inmensas oportunidades de la transformación digital para mejorar sus vidas y las vidas de todas las personas. Desde la perspectiva del gobierno, una llave para la promesa de la transformación es desarrollar una respuesta de políticas coherentes, consistentes e integradas en todos los sectores. La OCDE ha recomendado asegurar un enfoque de todo el gobierno cohesivo para cumplir todo el potencial de la transformación digital y dirigirse a este reto con un marco de políticas para mejorar el acceso, aumentar el uso, promocionando la innovación, asegurando buenos empleos para todos, promocionando la prosperidad social y fortaleciendo la confianza y la apertura de los mercados. En este respecto, muchos países han establecido sus propias estrategias y la industria conectada 4.0 de España es un buen ejemplo de cómo el gobierno y todos los participantes pueden trabajar conjuntamente para aprovechar al máximo el proceso, aprovechando las oportunidades, maximizando los beneficios, mientras al mismo tiempo dirigiéndose a los retos y minimizando los costes. Corea también ha establecido varias políticas para maximizar los beneficios de la transformación digital. En abril de 2019, Corea se convirtió en el primer país del mundo para lanzar los servicios comerciales 5G. Ahora tenemos más de 4 millones de suscriptores. Ahora, para poder aprovechar la tecnología 5G en el proceso de la transformación digital, el gobierno coreano ha establecido una estrategia plus 5G que quiere crear 600.000 nuevos empleos en las industrias relacionadas hasta 2026. Además, en junio de 2019, el gobierno de Corea anunció la estrategia de renacimiento, de fabricación y visión para aumentar la eficiencia de la industria, innovando industrias existentes y promocionando nuevas industrias a través de las tecnologías digitales como el Big Data, la inteligencia artificial y los servicios 5G. Las ideas principales y las visiones de la estrategia de visión y renacimiento de fabricación son muy comparables a los de la industria conectada 4.0. Cuando he comenzado este discurso, he mencionado los cambios del concepto de las fronteras nacionales porque dos países que están muy distanciados el uno del otro, podemos ver similitudes entre la transformación digital y sus políticas en España y Corea. Esto significa que hay mucho espacio para cooperación y colaboración en el proceso de esta transformación digital para ambos países. Espero que este evento sea un paso más para fortalecer la cooperación entre los dos países. Muchas gracias por escucharme. A continuación, tiene la palabra la ministra de Industria, Comercio y Turismo, señora doña Reyes Maroto. Buenos días a todos y a todas, querido viceministro de Ciencia y TIC de la República de Corea, autoridades, empresas, participantes, amigos y amigas. Es para mí un placer daros la bienvenida al tercer congreso de Industria Conectada 4.0 organizado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en colaboración con la Asociación Española para la Calidad y siete marcas impulsoras a quien agradezco su apoyo. Esta tercera edición confiere un nuevo impulso a la transformación digital acercando la economía 4.0 a la PYME industrial. Queremos consolidar el Congreso como un espacio abierto, un espacio integrador donde las PYMES españolas compartan con las grandes empresas los retos de la industria en su transformación digital. Este año contamos además con muchas novedades, entre ellas la presencia de Corea del Sur como país invitado, dando de esta manera un salto cualitativo al Congreso, reforzando su vertiente internacional. Además, se celebra la primera edición de los Premios Nacionales de Industria Conectada 4.0 en sus dos modalidades, Gran Empresa Industrial y Pequeña y Mediana Empresa Industrial y esta tarde tendremos la oportunidad de ver quiénes son los ganadores. La digitalización se ha convertido en la mayor fuente de creación de valor de la actualidad y debido a su naturaleza transversal, su impacto se proyecta en toda nuestra economía y sociedad y, por supuesto, la industria no es ajena a este proceso. Nos encontramos inmersos en la denominada Cuarta Revolución Industrial, una transformación hacia una industria 4.0 que se construye sobre los datos, sobre la extracción del conocimiento y, cómo no, sobre la automatización. Los datos se han convertido en un recurso estratégico para las organizaciones y el uso combinado de estos con tecnologías que facilitan su disponibilidad, como el Internet de las Cosas, el 5G o el Cloud Computing y otras que permiten su explotación y su monotirización, como la inteligencia artificial, el Machine Learning o el Internet Learning, constituyen, sin duda, una oportunidad para cualquier progreso empresarial. Y, por ello, necesitamos generar un entorno, un entorno que promueva la simbiosis entre el sector de las tecnologías digitales y el sector industrial. Según el Índice de Economía y Sociedad Digital, que publica, como saben anualmente, la Comisión Europea, España avanza en el proceso de digitalización y se mantiene por encima de la media de la Unión Europea. En su edición de 2019, España mantiene la posición 11 del ranking, aunque con un incremento en su puntuación y en la ventaja respecto a la media comunitaria. Nuestro país, sin duda, ocupa un lugar destacado en el grupo de las principales economías europeas por encima de Alemania, Francia o Italia. Se mantiene a la cabeza de los países europeos más avanzados en materias como los servicios públicos digitales. También nuestro país destaca en el indicador de conectividad, debido a que ocupa una posición de liderado en el despliegue de la fibra óptica y muy pronto del 5G, donde, como saben, se están desarrollando ya los proyectos piloto. Y España obtiene también un buen resultado en la integración de la tecnología digital, aunque todavía es necesario mejorar en el ámbito del capital humano, al que luego me referiré. Desde el Ministerio hemos reforzado el acompañamiento a la industria para su adaptación al mundo digital. Contamos con instrumentos como el programa de Industria Conectada 4.0, que promueve la incorporación de las empresas industriales de conocimientos, de tecnologías, de innovaciones destinadas a la digitalización de los procesos, a la creación también de productos y de servicios tecnológicamente avanzados y de mayor valor añadido. Otro programa, como el Activa Industria 4.0, un programa de asesoramiento especializado y personalizado que permite a las empresas disponer de un diagnóstico de situación, de un plan de transformación que identifique los habilitadores digitales necesarios para este proceso de transformación y, sobre todo, que establezca una hoja de ruta para su implementación. Además, hemos puesto en marcha un nuevo programa de apoyo a proyectos de IMAS de Masí en el ámbito de la industria manufacturera, un programa dirigido a la transformación del tejido industrial mediante la incorporación de IMAS de Masí como proceso continuo en las empresas y la implementación de innovaciones que permitan avanzar hacia la transición ecológica. Con este programa alineamos la digitalización con la transición ecológica a través de la financiación de cuatro tipos de proyectos, economía circular e ecoinnovación para mejorar las cadenas de valor, descarbonización, eficiencia energética y nuevas fuentes de energía sostenible en la industria, innovación en procesos de calidad y seguridad industrial y las innovaciones en procesos productivos derivados de desarrollo de nuevos materiales y procesos avanzados. Y, finalmente, quiero señalar el programa 12 retos de la industria 4.0, un programa desarrollado por la Escuela de Organización Industrial que tiene como objeto conectar a empresas de nueva generación, a start-ups, con reconocidas empresas industriales en España y fomentar así la innovación abierta. Sin embargo, no podemos aprovechar las oportunidades que brinda el cambio tecnológico y el entorno digital si no contamos con una sociedad preparada. Resulta, por tanto, crítico desarrollar, retener y también atraer talento digital para acompañar a nuestras empresas a su adaptación al cambio tecnológico. La revolución industrial no será posible sin la educación digital, sin el fomento de las competencias digitales. Hay que aprovechar las reformas necesarias para garantizar que se imparta una educación y una información que permita interiorizar las competencias digitales. En definitiva, una educación adecuada a los desafíos de los nuevos tiempos. Además, la adaptación a nuestro mercado laboral, este proceso técnico y tecnológico exige fomentar la educación, fomentar la formación en los campos de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería o de las matemáticas. Sin duda, también promover un ciclo de capacitación permanente y garantizar que todo el mundo disponga al menos de unas capacidades digitales básicas para que no queden excluidos del entorno digital. Un mayor dominio de estos campos reducirá las brechas digitales, pero también la brecha de género que en estos momentos aumentan debido a la escasa presencia de mujeres en profesiones STEM y en el sector TIC. Y en el ámbito de la formación profesional, el Gobierno está trabajando para poner en marcha una estrategia de digitalización en educación y FP. Quiero destacar, además, el acuerdo de colaboración firmado este año con AMETIC para establecer la revisión y la actualización de forma permanente de los títulos de formación profesional relacionados con el sector tecnológico y digital. Y voy terminando con una última reflexión. Decía que nos encontramos ante una revolución tecnológica imparable que sin duda está transformando nuestro sistema socioeconómico actual. Es el momento de decidir si queremos formar parte del grupo de países prescriptores y garantizar, por tanto, nuestro bienestar futuro o queremos estar rezagados y observar con frustración la oportunidad perdida. Que nuestro país disfrute en el futuro de altos niveles de bienestar va a depender de que seamos capaces de abordar la transformación digital de nuestra industria, pero también del resto de sectores económicos. Y el Gobierno está convencido, estamos convencidos de ello. Por este motivo, el impulso de la digitalización de la economía será uno de los ejes prioritarios durante la próxima legislatura. Sin embargo, para encarar este desafío con éxito es necesaria la colaboración de todos, de instituciones, de empresas, de la sociedad civil y contar con amplios espacios de colaboración para identificar cuáles son las debilidades, para alinear los objetivos y, cómo no, para desarrollar actuaciones de respuesta conjunta. La carrera ha comenzado y debemos acelerar el ritmo si queremos jugar un papel relevante en el futuro escenario económico y político global. Hay un proverbio chino que dice «Cuando soplan vientos de cambio, algunos levantan muros y otros construyen molinos. Es el momento de abandonar los muros y de aprovechar la fuerza de estos nuevos vientos para consolidar un proyecto conjunto con la digitalización como palanca para avanzar hacia una sociedad más próspera, más sostenible e inclusiva». Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos Vamos a seguir hablando de digitalización y de industria 4.0 Ahora, con las instituciones y con nuestro país invitado, la República de Corea, que es un país vanguardia y ejemplo, ejemplo en digitalización.